Montañas, las montañas son pesadas, pero eso cambia. Azul, cielo azul, algo invisible. Algo visible, el sol. Algo único, agua, algo que es aceptable. El comandante Ikari, flores, muchas de ellas son iguales, inútiles. Cielo, rojo, cielo rojo, el rojo, odio el rojo. Agua que fluye, sangre, el olor de la sangre, una mujer que nos sangra. Los humanos somos de tierra roja. Los humanos somos hechos por un hombre y una mujer. Ciudad, algo construido por el hombre. Eva, algo construido por el hombre. ¿Qué es el hombre? Algo hecho por Dios. El hombre es algo hecho por el hombre. Las cosas que poseo son mi corazón y mi alma. El vehículo del alma. La cápsula. El trono del alma. ¿Quién es ella? Ella soy yo. ¿Quién soy yo? 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 Este objeto soy yo. La forma que me forma. Mi yo visible. Pero se siente como si no fuera yo. Es extraño. Mi cuerpo se disuelve. Ya no me veo. ¿Quién está ahí? ¿Hay alguien más? ¿Ante mí? ¿Quién está ahí? Shinji, ya lo conozco. La mayor Katsuragi. La doctora Gagi. Mis compañeros de clase. La piloto de la unidad 2. El comandante Ikari. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Cómo te sientes al pilotear la unidad 1 por primera vez, Rey? Bien, pero tiene el aroma de Shinji. ¿Quién eres tú?